Chile se sigue moviendo. Absolutamente. Afortunadamente nosotros, de alguna manera, y gracias a Aroldo, ya habíamos hecho un pronóstico al respecto. 4,9 fue lo que se sintió por lo menos en tres regiones del sur de nuestro país. Cuando todos pensaban y todos tenían colocados los ojos en el norte de Chile, atención, porque expertos afirman que próximamente podría manifestarse un sismo, escúchame bien, 8,8 grados en el sur de nuestro país. Ustedes se estarán preguntando en estos momentos, ¿cómo es posible? De nuevo. Si en 2010 hubo un inmenso terremoto, por ahí uno pensaba que estábamos 10 años por lo menos liberados en la zona sur de nuestro país. Desde Valdivia, escúchame bien, hasta Chiloé podría manifestarse un terremoto que tiene obviamente una manifestación con términos claramente de catástrofe. De hecho, llamó mucho la atención cuando Marcelo Lagos lo dice. Dice que la zona que comprende entre Valdivia y Chiloé estaría esperando unos 8,8 y después la ciencia, los profesores también lo reafirman. Absolutamente. Esto no es como especulación. Claro. No, a ver, ¿qué es lo que pasa? Me quedó lindo el continente sudamericano. Maestro, cada vez le sale mejor sudamerica. Una cosa impactante. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros estuvimos hablando la semana pasada con Aroldo Maciel respecto al cuestionamiento de cómo es que había comenzado a temblar de manera tan seguida en el sur de nuestro país. Y él nos explicaba. Aquellos temblores que al parecer estaban cuajando en algo que podría ser algo más intenso y mayor en los próximos días en la frontera de Rusia con China se iban a manifestar entre el rango de los 4 y los 5 grados en la escala Richter en el sur y de manera seguida. Es lo que ha estado ocurriendo y la noche de ayer finalmente solo viene a confirmar cuando todos pensaban en el sur que estamos completamente liberados. ¿Qué es lo que pasa? Según los expertos, a partir de un informe que fue entregado el año 2011, la placa de Nazca, que es la que nos corresponde y que está frente a nuestro país, estaría de una manera asimétrica que no ha logrado ajustarse debidamente. Entonces, cuando comienzan a hacer los estudios, dicen ¿hacia dónde empuja la placa de Nazca? Hacia el centro sur de Chile. De Chile, no de Argentina, no de Chile. De Chile. Claro. Entonces comenzaron a hacer unos cálculos y dijeron ¡Ojo! Así como lo vemos. Y aquí, obviamente, científicos y geólogos norteamericanos dicen a nuestro entender, en algún momento, no muy lejano, debiera, en el sur de Chile, en lo que va desde Valdivia hasta Chiloé una manifestación sísmica, atención con esto, de 8,8 grados. A ver, esto es brutal. No, esto es tremendo. Esto es más fuerte que los últimos terremotos, incluido el de 2010. ¿Cuánto fue el del 2010? 2010 fue 8,8. 8,8. 8,8, absolutamente. Sin embargo, este es mucho peor porque la cantidad de energía que vendría a entrar producto del alineamiento de la placa de Nazca sería, obviamente, sentido mucho más fuerte. Pero atención, aquí hay dos cosas que hay que entender. La placa de Nazca, para que entiendas, es algo que parte aproximadamente acá, Centroamérica. ¡Tun, tun, 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 tun! Es bien grande, la verdad. ¡Pum! Y cae poquito antes de donde termine el sur de Chile. Esto es la placa de Nazca, ¿cierto? Ahora, esto... Hay que entender que el planeta Tierra está... Está teniendo las placas, claro. Y esto es lo que no importa. Cuando esta la empuja para allá, ¿hacia dónde va? ¿Qué dirección? Ahora menos al centro sur de este país. Es que hay un punto, porque esto que tú nos estás explicando, nos lo explicaron nosotros en el colegio. Claro. La placa de Nazca... Que se va a meter... Choca con la placa sudamericana y se va metiendo. Exacto. Ahora, lo nuevo me da la sensación es la forma, o hacia dónde presiona. Y eso, esa forma, generaría este movimiento de 8,8. O sea, porque podría ser más suave o podría ser en otra zona, pero ahora se estaría hablando de una zona puntual. Exactamente. Lo que queda entender acá, si esto va a ser más cerca del mar, o si va a ser derechamente como fue el 2010, como que cura, hacia adentro. En todo caso, dicen que esto se parece mucho a lo que ocurrió en el año 1835. ¿Qué fue eso? Que posteriormente, en el año 1837, también pegó en Valdivia. Y en estos casos, hubo, atención, la palabra maldita, maremoto. Rosalba, mira, te parece que vayamos... Porque si bien tú decías que la placa de Nazca va casi que desde Arica hasta el sur de Chile. Es todo, va desde Centroamérica hasta Baco. No, 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 pero desde Arica me refiero de nuestro país. Agarra todo Chile, prácticamente. Vamos viendo todos los terremotos que hemos tenido en estos últimos años, de que han movilizado un poco la placa de Nazca. Perfecto. ¿Con qué cura? 2010. Vamos, obviamente, de todo lo que tenga que ver con el siglo XXI, dejamos atrás del año 85, por ejemplo. Año 2010 nos vamos a... ¿Con qué cura? Sí. ¿Cierto? Sí. Ahí hubo un 8,8. Vamos a pidiéndolo. Vamos a colocar... Incluso antes... Todos los grandes terremotos. 2007, Tocopilla. Tiene toda la... La gente se olvida porque me pone en el norte y no nos afectó en Santiago. Voy a pedir que me ayude, por favor, con las intensidades. ¿Cuánto fue el 2007, claro? Esto fue el Tocopilla. El de Tocopilla, si mal no recuerdo... Vamos a pegar ahí del switch que nos va. 7, 7, 8. Sí, 7 y algo. Vamos a colocar un 7, 8. Después, el... 2010. 2010. Que cura 8, 8. 2010, perdón. ¡Ah! 2.000... No, digamos al 2.100. 2010, con que cura 8, 8. Ahí está. Vamos, con que cura... Esto fue 8, 8. 8, 8. Sí, fue el de Iquique. ¿Qué fue el de Iquique? 2014. Fue el año antepasado, 2014. 2014. Este fue... ¿Y el de Iquique fuera? 8, 2, ¿no? 8, 2, creo que fue. 8, 2. Y el tan anunciado, ¿cierto? No, y el Coquimbo. Exactamente, que el 2015, ¿cierto? Una vez más, que fue en Coquimbo. Esto fue un 6, eh... Perdón. No, 8, 2. 8, 4. 8, 4. 8, 4. Perfecto. 8, 4 fue el... Ahí tenemos todo esto. A ver, 2007... 8, 2. 8, 2. 8, 2, perdón. Ahí está la corrección. Muchas gracias, mi Gormia. Ya, 2007, 2010, 2014, 2015. A ver, como pueden ver, Tocopilla, obviamente, de Coquicura, que es obviamente la gran excepción, hay que ver la intensidad, este se sintió incluso hasta la quinta región sin problema. Claro, y hay que decir de que son exponenciales. Exactamente. Un 8, 2 no tiene nada que ver con un 8, 3 ni un 8, 4. Exacto, claro. Algunos dicen que ya, en términos estadísticos, si bien no existe una regla, no hay una norma para esto, sería el sur de nuestro país. Claro, porque podría manifestarse algo. Tenemos norte, 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 y Coquicura, que muchas personas incluso lo consideran centro-sur. Octava región. Octava región, al menos. Octava región. Atención. A ver, vamos a recapitular para que usted vaya entendiendo. Estábamos hablando la semana pasada respecto al famoso terremoto que se espera para el norte. Algunos dicen que en el año 2016, adelantándose, lo que comenzaba el 2017, pero en medidas geológicas es un detalle, un pestañeo nada más, podría suceder el terremoto en California. Sí. Existiendo eso, nos da un plazo bastante largo, de más de un año, para que sea el terremoto del norte. Entonces, digamos que el terremoto del norte, el inevitable, el que en algún momento, indefectiblemente, va a llegar, si es que hubiera un terremoto este año en California, igual tenemos que esperar para el 2017, 2018, quizá un poco más. Hasta cinco años. Hasta cinco años hay un plazo. Entienda que estamos en un terreno completamente nuevo, y la verdad es que no hay cálculo exacto para esto, pero tenemos rangos demasiado amplios. ¿Qué pasa entre medio de todo esto? ¿Qué queda pendiente? Esto, amigos míos. El sur. Y si es que el informe del año 2011, dice que la placa de Nazca podría, por su asimetridad, a partir de todo este terremoto, impactar con un 8,8 en los próximos meses, o quizás a no menos de un año, la verdad es que de alta preocupación, porque ya sería el segundo gran golpe, digamos, en los que van de año. El tema, Salfa, es que la ciencia entrega este informe, entrega este paper que dice que en el sur va a golpear fuerte un 8,8. Y la semana pasada, en Ancún, tuvimos muchos movimientos sísmicos. ¿Qué es lo que está pasando? Haroldo Maciela, al otro lado de la línea. Haroldo, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estoy bien, gracias a todos por la invitación. Buenos días, amigo mío. De partida, quiero agradecerle, como de costumbre, felicitarlo, porque los temblores en el sur de nuestro país, que para muchos era impensado, y donde no teníamos colocados los chilenos los ojos, comenzaron a darse, y por supuesto, en las intensidades que tú habías fijado. Cabe preguntarte, amigo mío, ¿este panorama sigue en el resto de la semana? ¿Van a haber más temblores? ¿Sigue temblando en la frontera rusa con China? Sí, sigue temblando. Y, amigo, lo que me preocupa es que una vez que la ciencia ahora, modelos estatísticos, señala un fuerte evento en el sur, justamente cuando estamos ahí aguardando algo, en un sitio que es correlacionado con el sur, que me preocupa un poco, que es ahí las cercanías de frontera, norte de Japón, Alaska y Rusia. Hay este sitio que es correlacionado con Valdivia y en un sur de cercanías de Chiloé. Claro, eso, lo que tú recién dices, Haroldo, que a nosotros también nos llama mucho, nos llama la atención, de que hoy día, por primera vez, un poco como que la ciencia dice exactamente lo mismo que tú nos venías diciendo hace mucho tiempo. Claro. Porque generalmente la ciencia prefiere no anunciar absolutamente nada. Dice que no sabe. Dice que no sabe, que es imposible un poco decir que dónde vienen y cuándo. Entonces, ahí estamos viendo, de hecho, un paper que es el que anuncia este gran terremoto 8.8 para el sur. Exactamente. Excelente. Como te decía, ese paper, si bien es del año 2011, ahora ha cobrado bastante fuerza a partir que varios sismólogos y geólogos y físicos geográficos, atención, que son directores de carreras y de institutos que guardan, obviamente, en estado vigilante todos estos fenómenos, han dicho que sí, que todo parece indicar que un 8.8 podría manifestarse en algún momento en el sur de nuestro país. Pregunta, Haroldo, si lo que está ocurriendo hoy en día en el sur de nuestro país es producto de la frontera de Rusia con China en, obviamente, las mismas intensidades que se están repercutiendo de manera inmediata, ¿hay algo fuerte que tú decías la semana pasada que puede ocurrir en este lugar, en Japón, y que de inmediato golpearía la zona sur de nuestro país? ¿De cuánto estamos hablando que en las costas asiáticas podría venirse próximamente un temblor o, digamos, un terremoto de importancia? ¿De qué intensidad crees tú? Bueno, como tú ya sabes, ya lo sabes, ya estamos hablando de un iniciar para si es correlacionable con el sur de nuestro país, en el que al sería 7,5, estamos esperando esto. El 7,5. Pero no me atrevo a decirle si realmente pasa este temblor ahí en cercanías de Hokkaido a frontera China-Rusia, yo no podría atrever ya que en Coquimbo yo me recuerdo que cuando hablé que se venía ahí un 7,9 mil granos desde Nepal, llegó como 8,4 en la Serena, así que no me atrevo. 8,4. Pero, Haroldo, tú no dijiste hace unos instantes que se estaba moviendo en la frontera rusa y China. ¿De qué magnitud son esos movimientos? No sé si lo has señalado, no me queda claro. Sí, 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 4,9 fue el último temblor. Hoy no tuve tiempo de mirar ahí la página, pero creo que este ya llegó ahí a la costa sur. Perfecto. A ver, voy a retomar lo que dijo. Mira, acá hay algo importante. Hay un 7,5 que está dando vuelta. Es muy probable que esto caiga cerca en Hokkaido, Japón, ¿cierto? En China, Rusia, todo lo demás. En ese sector. ¿Qué es lo que le preocupa? Que si este 7,5 pega ahí, ¿a dónde se va? Al sur de Chile. El problema que si un... ¿Cuándo fue? Se amplificó mucho el que pegó en el norte, el de Neymar. Ahora, que se está hablando en el sur, en 7,5 puede convertirse en el 8,8 que algunos están anunciando. Ah. Y, Haroldo, un poco lo que recién explica Salfate, porque a nosotros aumentó, porque yo me acuerdo cuando tú lo dijiste, bueno, para la zona de la cuarta región se espera un 7,5 que era un poco lo que venía desde el Nepal. Desde el Nepal. Acá llega un 8,2. ¿Por qué en Chile cada vez que llegan llegan mucho más fuerte de que el que lo precede, el terremoto que lo precede con anterioridad? ¿Por qué? Yo pienso que es, y la verdad, esperábamos un 7,9 que fue lo que pasó en Nepal, después pasó en el sur de Japón. No sé si se recuerda, yo hablé que podría llegar a 8,4 porque en un año antes, 2014, se venía un 6,9 desde China, pasó en norte de California, 6,9, llegó como 8,4 en Tarapacá. O sea, la energía acumulada hace que se libere. O sea, lo nuevo en el estudio, en la investigación, es que un temblor es castillo para disparar un otro temblor por la energía acumulada, que es mucho en Chile. Contestando lo que preguntaba la Connie, en realidad, parte que ha ingresado al estudio de migración sísmica es que temblaba un 6,9 en algún lugar del mundo conectado con otro, luego un 6,9, un 7,2, un 7,2, a excepción, adivinen dónde, Chile. Chile, siempre. Que como hay energía acumulada, gatilla, enciende, termina de trizar energía acumulada y es así como un 7,9 se transforma un 8,4 y así aumentando y así como un 7,5 que aún no ha ocurrido y se están dando todas las condiciones para que ocurra en Asia conectado con nuestro otro país a no dudar que podría convertirse en un 8,8 y ahí juntamos a Aroldo con lo que han dicho los científicos y entendemos por qué estaría pasando. Gonzalpa, tú me hablas de energía acumulada. ¿Cómo vamos a tener tanta energía acumulada si en los últimos 7,8 años hemos tenido cuatro terremotos? Ya, han habido tantos terremotos que lo que dice el paper este estudio que la placa de Nazca ya que está tan chueca porque no ha podido acomodarse nunca que ahora necesita reafirmarse como corresponde y de ahí debiera pegar un golpe de importancia y de ahí el 8,1. Es que además me llama la atención que el último gran movimiento sísmico en Valdivia fue el de 1960 Claro, que fue 9,5 y más probablemente. Han pasado 40, han pasado 55, no sé, 60 años y ya se ha acumulado la suficiente energía para generar un 8,8. Entonces, estamos viendo como la Tierra, como el planeta completo de alguna manera acelera su proceso y en materia sísmica también sucede. Estas imágenes de Valdivia 1960 que estamos revisando en estos momentos son clarificadoras respecto del daño que generó no solo el movimiento sísmico sino que el tsunami duró 10 minutos en un terremoto. No, eso es bravo. O sea, yo no me imagino lo que puede ser eso. El del 2010 ¿se acuerdan que duró más o menos 4 minutos? Claro, 3 minutos y algo. Entonces, 10 minutos con la Tierra moviéndose en 9,5 eso es la peor pesadilla que puede tener una persona. Sí, no, no, eso está fuera de todos los márgenes. Un 8,8 en una zona de acumulación energética en una placa de Nazca que está apuntando como amenazando esa zona porque según lo que yo entendí del paper que trabajamos el fin de semana la energía apunta a Valdivia o sea, ataca ahí no es como que una cosa media genérica ¿podría generar esa imagen que estábamos revisando recién? Uy, yo supongo que a ver, cada terremoto importante que ha existido en Chile ha generado nuevas normas de edificación es por eso que a la vista de estos grandes terremotos la verdad es que rara vez las edificaciones se vienen abajo yo creo que no volveríamos a pasar por eso sin embargo si el calle calle se desborda una vez más con el agua no hay nada que hacer entendamos que cuando decían que esto que puede ocurrir es similar al año 35 que después pegó en el 37 en Valdivia en ambos casos hubo maremoto y una cosa es como hoy está súper bien mi casa apenas se cayeron unas cosas colgadas en la pared perdí el plasma pero nada más pero con el agua no hay nada que hacer no hay nada que hacer entonces eso es lo que nos preocupa es el gran temor también del norte que sigue construyendo por la ladera los plazos manejamos algún tipo de plazo porque la gente nos está viendo ahora y dice chuta yo vivo en Valdivia vivo en Chiloé vivo en el sur de Chile aquí claro tenemos el recuerdo de nuestros padres del año 60 y dicen que fue terrible pero ¿se manejan plazos respecto a este movimiento? que notable le pregunta los plazos los podemos más o menos entender con Haroldo antes explico lo siguiente estamos obviamente ellos dicen los científicos que deberá ya están las condiciones ¿cuándo puede ocurrir? ahora o en un rato más ahora te pregunto Haroldo el 8,8 debería venir del 7,5 que está esperando y que todo parece dar por las condiciones en las costas asiáticas Haroldo ahora vamos a ver ¿cuándo si es que ocurre el 7,5 de Hokkaido Rusia China ¿cuándo debiera ocurrir ese 7,5? ¿qué plazo más o menos? bueno los intervalos son de 28 a 35 días para teblores entre 7,3 y 7,6 o sea estamos hablando de cuando si pasa sería entre 28 y 35 días después del evento de Asia perfecto entre 28 y 35 días después del evento de Asia ok perfecto estamos hablando de un mes después de que en 7,5 se dé obviamente en Asia ahora la pregunta si el 7,5 Haroldo se da en Asia ¿cuándo debiera ser el 7,5 en Asia? más o menos bueno estamos en el fin del plazo y bueno ojalá que esto ocurra porque de ahí yo tendría seguridad donde está el 7,5 una vez que en 7 8 días más no pase el 7,5 yo tendría que bueno está perdido y yo no tendría idea donde iba a pasar perdón entonces para contestar si es que todo se da ocurre en los plazos como se ha sido arrojado el estudio estamos hablando o sea voy a adelantar ¿cuándo debiera ocurrir esto? en Chile estoy hablando marzo no el 20 de febrero más o menos perfecto ah claro si ocurriera el 7,5 en Asia de aquí a 10 días se manifiesta 35 días se viene como el 20 de febrero para y que vuelve a ocupar digamos si vemos la fecha recordamos lo que nos pasó en el 2010 Haroldo a mí me llama mucho la atención porque lamentablemente la ciencia como que nunca te ha querido dar mucho crédito respecto de tu teoría ¿verdad? siempre como que ha dicho no pero qué te parece ahora de que los mismos investigadores internacionales y la misma ciencia un poco tienen la misma postura que tú vienes teniendo hace mucho tiempo respecto del sur de Chile bueno yo pienso después de 2 4 8,4 del aviso por la tele alguien con conciencia o con o que tengan humildad de mirar que los resultados están pasando alguien tal vez esté tomando en cuenta que que sí se podría salvar vidas y alendo más yo creo que el temblor de la california sería un divisor de las aguas yo creo que esto es lo absi para que lo compreendan bien y finalmente cuando ya se van a perder ahí milhares de vidas ¿sabe? se le ha jugado 100% a Aroldo claramente cuando él ha dicho del 2014 en adelante porque nosotros nos perdimos el del 2010 pero de aquí en adelante él le ha acertado todos los grandes terremotos y no es que alguien le pueda chuntar un 8,4 un 8,2 y lo que él dice que cuando ocurre el de california ahí va a estar las aguas zanjadas porque decir que va a haber un terremoto con cierta intensidad y que en un cierto plazo va a llegar a otro lugar que él especifique eso no lo sabe ahí ya es incuestionable y además ¿sabes qué? me gusta la honestidad y la transparencia con la que Aroldo nos habla porque él nos dice para que algo en Valdivia suceda de manera de manera importante o sea sobre un 7,5 en Valdivia tiene que ocurrir un 7,5 en la en la frontera rusa china claro cerca de Japón si eso no ocurre o cerca de Japón si eso no ocurre ahí aquí viene la conferencia él dice yo no sé qué va a pasar yo no sé dónde está y me se perdió y me pierdo y me parece que es bueno que Aroldo diga eso también pero si esto ocurre este 7,5 ocurre realmente podría manifestarse en el sur de nuestro país y eso no lo dice nadie tal cual entonces ahí está lo complicado o sea perdón que lo diga así pero lo mejor que puede ocurrir para nosotros es que el 7,5 ocurra de aquí a una semana más en las costas de Asia ¿por qué? porque a ver no es que le estamos deseando un terremoto a nadie lo que pasa es que estas cosas van a ocurrir sí o sí no más entonces ojalá que ocurran en el orden establecido para que nosotros sepamos que exactamente después de que esto suceda un mes más va a pegar en el sur de nuestro país o sea insisto que a veces la gente se confunde no es que estamos deseando que ocurra pero como va a ocurrir de todas maneras ¿qué es lo mejor? saber cuándo claro porque vamos por esto preparado y como bien dice Aroldo es poder prevenir y así evitar que mucha gente pierda su vida fíjate que además no es solo Aroldo o analistas internacionales del NOAA también que han señalado que esto se viene sino que desde el año 2011 que importantes universidades como por ejemplo lo es Mario Pino que es integrante de la Universidad Austral es el director del Instituto de Geosciencias de la Universidad Austral indicó que científicos internacionales esperan un terremoto de 8.8 grados en la zona comprendida entre Valdivia y Chuloé y esto generó bastante revuelo porque él ese geógrafo físico el geógrafo físico de la Universidad Católica Marcelo Lagos señaló hace no mucho que aseguró que en la zona costera de Osorno se estaría incubando ojo a la palabra un nuevo terremoto este medio el navegable.cl fue a hablar con Mario Pino que es director del Instituto de Geosciencias de la Universidad Austral de Chile el doctor Mario Pino y él señaló que según los últimos estudios internacionales realizados en la zona y liderados por un físico italiano llamado Stefano Lorito existiría una gran cantidad de energía por liberarse en el sector de la placa de Nazca que va desde Valdivia hasta Chiloé ojo que esta declaración él la da el 2011 o sea un año después de que ya había sido el de Copquecura donde se supone que se libera energía acumulada en la zona centro-sur al año después dicen ahora se viene el 8,8 del sur y el problema es que están todas las condiciones para que eso suceda que es lo que dice ese informe que ustedes vieron en pantalla que la placa de Nazca producto de todos estos remotos que usted está viendo acá y donde por desgracia Chile, 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 Chile finalmente quedó de una manera muy asimétrica acuérdense que el año a ver para que ustedes entiendan obviamente la magnitud de esto el año 2010 el terremoto de Copquecura la dio el eje del planeta Tierra se la dio o sea movió el planeta completo hoy día está más chueco que antes exacto producto de este terremoto para que ustedes vayan entendiendo entonces quedó tan desnivelada la placa de Nazca que como puede ver es tremenda es casi del tamaño en superficie de Sudamérica y está frente a las costas y por supuesto agarra casi todo Chile como está empujando y está completamente asimétrica hacia la zona centro-sur de nuestro país en algún momento la cantidad de energía necesita ser liberada y en la 8,8 que hubo el 2010 simplemente fue lo que empeoró esta situación si el 7,5 hasta lo que entendemos y ya hablamos de nuestra teoría en realidad de Aroldo golpea en la próxima semana amigos míos por primera o sea no por primera vez ya por cuarta quinta vez podríamos saber que quizás en los próximos meses en los 30 días 20 de febrero aproximadamente debiera haber que un terremoto por lo menos entonces de 7,5 en el sur de nuestro país la pregunta como decía Eduardo si esto se pierde capaz que el 7,5 sea directo para allá y ahí ya otro claro si no es locura Aroldo todavía tenemos Aroldo Maciel en la línea Aroldo ¿qué te parece este paper que nosotros estamos revisando en este momento donde este geólogo reconocido geólogo de nuestro país de la universidad austral da estas declaraciones ¿qué te parece a ti? ¿te hacen ruido? ¿te hacen mucho sentido? y me hace mucho sentido y bueno la ciencia yo espero que la ciencia bueno siga corriendo atrás del prejuicio o por de los de lo que ya fue perdido por la ciencia porque cuando el italiano propone esto para Chile creo que ya hay otra de que Marcelo que Pino esas personas que a veces descartan estudios por la cual no tiene conocimiento a veces está la hora de que ponga atención en cualquier estudio que sea bueno para salvar vidas o sea yo pongo atención a lo que ya no está hablando esto es seguro simplemente que a la vista de los hechos a la vista de la estadística los científicos que por supuesto tienen otro alineamiento para entender estos fenómenos por lo menos contengan la inconsideración de que esto ya hace rato que se arrancó de la casualidad el azar la suerte o la chuntal de como se dice a un buen chileno claramente esto corresponde a un fenómeno que ya tiene un comportamiento que siempre es el mismo los terremotos migran y cuando hay energía acumulada se amplifican y cuando no llegan con las mismas intensidades y en escala de que mientras más chicos son llegan más rápido y cuando más grandes son los terremotos se demoran un plazo hasta de aproximadamente un mes en otro punto la migración sísmica de Haroldo básicamente nos habla de que un movimiento sísmico en un lugar produce un camino un reflejo hacia otro punto del planeta Haroldo pregunta si es que en Chile en Valdivia empieza a temblar o en la zona de Ancud la zona de Chiloé empieza a temblar un poco se genera un pequeño enjambre sísmico eso llama a otro movimiento importante es decir el fin 5 que se genera en alguna parte del mundo puede ser llamado por estos pequeños enjambres sísmicos quiero que me lo responda por favor a la vuelta de esta pausa comercial ya volvemos una pausa y ya volvemos como son las 11 12 de la mañana y justo Edu antes de una comercial le dejó una pregunta planteada para Haroldo que tenía que ver con la cantidad de movimientos que se han percibido en el sur de nuestro país estos temblores si tienen alguna concordancia con el que estaríamos esperando para los próximos días hacen como una especie de llamado por decirlo de alguna forma Haroldo si se recuerda cuando empezó a temblar temblores 5, 3 5, 4 en la serena yo estaba en duda sería exactamente en la serena este temblor que emigró desde Nepal y cuando empezó a temblar 5, 3 4, 9 4, 8 en este momento llamé a Sarpate el mañanero para decir que seguramente se vendría un temblor o sea los temblores preliminares de menor intensidad a veces indican que sí que se puede venir algo bueno atención la pregunta del millón Haroldo este 7,5 en las costas de Asia que podría terminar un 8,8 en el sur de nuestro país si es que no pasa en la semana siguiente quedaría perdido al estar perdido podría directamente y sin avisar en ningún otro lugar del mundo que se venga directamente al sur de nuestro país ya en un plazo indeterminado no diría en un plazo indeterminado así que cuando no pasó en los próximos días estaría pendiente y ahí aguardaríamos ese 7,5 ojalá que pase en otro sitio para poder sabermos a dónde migra porque si no estaríamos pendientes a cualquier lugar yo no sabería decirle para hablar la verdad yo no sabería decirle ese es el problema como decimos no es que le deseamos esto a nadie pero lo mejor a vista del entendimiento del proceso de pronóstico de sismo que tiene Aroldo es que esto ocurra de aquí un máximo de 10 días en las costas de Asia porque así vamos a entender cómo sigue este cuento si no ocurre está perdido y ahí estamos navegando a ciegas Aroldo a tu juicio y según tus estudios ¿cuál es la zona de nuestro país que hoy vive con el mayor riesgo de un movimiento sísmico? bueno la zona sur en la zona de Salta frontera con Antofagasta ahí hay una actividad un suave estamos ahí con los dos sitios y los demás están en otro país ahí Perú y Colombia o sea el sur y también ahora tú nos hablas de la frontera Antofagasta con Salta con Argentina Salta está con la altura de Calama ¿no? Salta sí está a la altura de la cama ¿de dónde viene ese riesgo a la altura de Calama más o menos para ir a Antofagasta? ¿de dónde viene ese riesgo Aroldo? no sé si se recuerda del 6,6 que pasó en India ¿ya? sí, sí el otro de ahí viene ya hay otro 6,6 ¿se acuerdan que la semana pasada decía va a estar el 7,5 que es el que preocupa y hay un 6,6 que todavía no ha terminado de manifestarse en otro lado ¿cuánto nos queda de plazo parece que 6,6 llegue a algún lugar del planeta? ¿también estamos ya en esta última semana? Intervalo por la distancia estamos de ahí 12 días en general son 7 pero ¿cómo fue en India? ¿y la distancia en los próximos continentes sería o Papúa o Central América o sea entre 8 a 12 días después del temblor estamos ahí en la plaza hay dos plazas que se están cumpliendo el 6,6 de la India y el 7,5 el 6,6 podría afectarse el límite de Antofagasta ¿cierto? con Salta y obviamente el 7,5 que es el que tenemos que tener máximo cuidado y ustedes tienen que seguir Haroldo a través de sus redes sociales apenas esto se manifieste ya podríamos entender cómo se viene la mano para nuestro país y en la página de Simología perdón Connie también Simología.cl de la Universidad de Chile también constantemente están actualizando esa información en el norte ha temblado bastante en Punitaki en Mina La Escondida en Mina Los Pelambres un 4,6 esta madrugada a las 4 de la mañana con 51 minutos y en Copicura se sintió un movimiento importante este fin de semana incluso se sintió en tres regiones del país claro y no estaríamos hablando de la zona de Valdivia Chiloé sino un poco más al norte donde tuvieron el 2010 el último episodio fuerte a ver aquí se está cocinando estamos rodeados acuérdense que el informe el paper que vimos dice que esto debiera afectar desde Valdivia a Chiloé está como casi decidiendo la placa donde finalmente va a ser este fuerte golpe ojo hay una condición en ese estudio que dice que también hay una alta posibilidad y esto sería tremendamente buena noticia aun cuando ocurre el 7,5 en Asia que puede que ocurra en el mar y de ahí como se siente en tierra poquito 5 pero eso fue lo que pasó en Tailandia y uno inmediatamente dice ya ok ocurrió el epicentro en el mar pero se produce un maremoto claro pero podríamos avisar al menos claro pero por lo menos cuando es terremoto y maremoto ahí ya nos sacamos el quino a mí me dan miedo de igual manera los que se sienten en tierra los terremotos que los que no que no se sienten por lo mismo que dice la Connie por este posterior tsunami que se genera a través del movimiento y que nosotros no estaríamos en aviso o sea ahí viene el mar no hay un movimiento previo que lo anuncie exacto y Salfa y sabes que Haroldo te cuento de que en la zona de Concepción el fin de semana se sintió que está claramente cerca de Copcura se sintió súper fuerte el temblor entonces uno entiende a la gente que vive en esa zona claro porque inmediatamente te viene el recuerdo fue más o menos en verano cuando la gente estaba de vacaciones entonces uno dice chuta ¿por qué se está moviendo nuevamente en la tierra? también igual que el 2010 ¿entra algo fuerte? o sea la misma temporada que el 2010 gente descansando gente veraneando es preocupante absolutamente ¿pasará algo ahí en esa cercanía acerca de Copcura en Concepción que es una de las nuestras más importantes ciudades donde volvió a temblar muy fuertemente ¿pasa algo ahí en particular Haroldo? bueno lo que puedo decirle amigo es que sigue temblando sitios que están correlacionados con ahí y esto ahí me preocupa un poco espero que que sea solamente el 4-9 el 5-2 que por más que sea cercano a superficie y que asuste la gente espero que eso quede ir solo con estos temblores claro que solo queden los rangos estimados que no pasa más allá del 5-4 una cosa así Haroldo es que estamos acostumbrados después de que hay un terremoto las réplicas duran pueden durar años ¿verdad? la réplica del terremoto entonces un poco para dejar tranquila a la gente de Concepción de toda la octava región estos son hechos aislados ya no tienen nada que ver con réplicas o si podrían ser réplicas del 2010 bueno la gente diría que sí yo no voy a contrariar solo voy a la mala tensión que sería muy coincidencia saber que tembló Rusia y que siempre cuando tembló Rusia entre 24 y 36 horas después tembló el avión sur sería mucho coincidencia claro así que voy a querer solamente son una hipótesis una investigación en camino y que para mí no tienen que ver con réplica que esto es una actividad no menos nuevo claro o sea como pueden entender las réplicas no es algo que se puede saber es consecuencia de un terremoto y posteriormente todos los movimientos que siguen ahora lo que alcanza a entender Haroldo el que sea temblado en esa misma intensidad en Rusia el que está conectado con el sur de Chile no serían réplicas sino que serían obviamente los reflejos de los temblores que se están dando en Asia y me parece importante que tengamos a Haroldo en el programa porque el 2014 este 8-4 Haroldo lo anunció sí claro el 2015 el 8-4 de Coquimbo Haroldo lo anunció entonces cuando Haroldo se comunica con nosotros es y nos ha llamado siempre para avisarnos y nos ha llamado para avisarnos es en el afán de que usted estigue en sus casas estén atentos estén preparados porque no hay nada más bueno no hay nada más importante ante un movimiento sísmico que saber lo que tenemos que hacer saber cómo reaccionar saber más o menos idealmente saber en qué magnitud se va a manifestar la tierra entonces si usted tiene un plan de emergencia si usted tiene un kit de emergencia si usted se comunica con su familia con sus hijos con su marido y se coordina la verdad es que bajamos tremendamente de manera tremendamente importante la tasa de personas que fallecen de personas que se accidentan de personas que están desorientadas que están perdidas por eso es tan importante que Haroldo se comunique con nosotros y que nosotros tengamos este espacio en el programa exacto Haroldo hay algo que nos llama mucho la atención y es que tiene que ver con que siempre todos estos terremotos se dan un plazo entre enero y marzo ¿tiene que ver el clima o es simplemente que cada vez que pegan en la época de verano para nosotros acá en Chile es porque se cumplen ciertos plazos nomás ¿o tiene que ver el clima con esto? bueno como muchos ya no me quieren de la ciencia yo podría arriscar decirte que es por por gravidad o época que la tierra está mucho más cerca del sol puede ser algo así amigo podría ser esto no hay estudios sobre esto pero para mí lo que leí más cerca de la hipótesis sería que el tiempo que la tierra está más cerca del sol perfecto que interesante eso no está aparte de los estudios pero a entender de que siempre esto pasa en verano pareciera que mientras más este lugar del mundo la tierra está cerca del sol para nuestro hemisferio obviamente parece que algo sucede también que otra de las tantas teorías que es cómo afecta las llamadas solares parte de los temblores en nuestro planeta perfecto Haroldo te queremos dar las gracias por este contacto telefónico nosotros estaremos siempre estar pendiente de lo que pasa así que cualquier cosa tú te comunicas con nosotros inmediatamente te mandamos un beso grande y un abrazo muchas gracias Haroldo